¿Para qué me has servido? He desatendido mi casa para ir a luchar Y nadie justifica mi sacrificio No hallo razón alguna en este oficio Perdí de mis intereses, dejé mi tierra y los míos ¿Y para qué? ¿Para qué me has servido? Creí que manejar tu rebaño era coser y cantar Nadie me advirtió del camino emprendido ¿Quién premia los malos ratos que he vivido? Creo que he perdido el tiempo No sirvo de beneficio Pero no, no, no has malgastado tus días Ni ha sido en vano tu lucha Llovía cuando sufrías por la noche y por el día Pero sembrabas con gozo la semilla que tenía Yo sí valoro tu esfuerzo, soy el dueño de la villa Aquí te guardo buen servo, una corona de vida Pero no, 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 no has malgastado tus días Tengo contadas tus lágrimas Y no tengo ninguna intención de echarlas al mar No creas que me olvide de tu servicio Pues yo no soy como el hombre olvidadito No pasó por alto tu entrega Ni tu espíritu de sacrificio Pero no, 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 no has malgastado tus días Ni ha sido en vano tu lucha Llovía cuando sufrías por la noche y por el día Pero sembrabas con gozo la semilla que tenías Yo sí valoro tu esfuerzo, soy el dueño de la villa Aquí te guardo buen servo, una corona de vida Yo sí valoro tu esfuerzo, soy el dueño de la villa Aquí te guardo buen servo, una corona de vida Pero no, 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 no has malgastado tus días Pero no, 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 no has malgastado tus días Pero no, no, no has malgastado tus días Pero no, no, no has malgastado tus días Pero no, no, no has malgastado tus días Gracias.